¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Photogon! ¡Y bienvenidos a Pokémon en ARK! ¡Con FUNEGO! ¿Qué tal, hermano? ¡Qué pasa, Photogon! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Que la gente ayer se puso muy nerviosa porque... ...no hubo a ARK, hermanos, porque no pudimos, digamos... ...teníamos horarios muy diferentes, Frigo y yo. Y la verdad es que no pudimos grabar, así que lo lamentamos, me cago en la cona. Pero hoy... ...hoy os traemos un episodio muy... ...metal, ¿verdad? Muy compañeros del metal, ¿eh? Muy compañeros del metal, porque... ¡Madre mía! Anteayer, ¿sabes qué? Conseguimos muchísimo, pero increíblemente al yendo a la isla... ...de los dinosaurios reales. La verdad es que estuvo bastante guapo todo, me cago en la cona. Mataste al Sharpedo, cogimos toda esa isla que... ...bastante misteriosa, que decirlo, porque es una isla donde no había Pokémon. Si lo habéis visto, pues tenéis que ir al canal de Frigo, me cago en la cona. Y... pues... Friguito, aquí tenemos a nuestro... ¡Oh, Pincho! ¡Te ha puesto un huevo! ¿Qué? ¿Serán macho y hembra? ¿Habrán triki-triki ahí adentro? ¿Habrán fornicao? Posible, mira, mira. Huevo de... de Argentavis. O sea, el mío es hembra y el tuyo es macho. ¡Ah! ¿En serio? Este, que es el mío, es hembra y ese es macho. ¡Han fornicado, Friguito! Pues no tenemos ni idea de esto, de verdad, es todo. Pues el huevo es... el huevo entonces nos dijeron que con un macho y una hembra funciona, o sea... Pues... eso mola, ¿eh, Friguito? Tengo huevo de Argentavis. ¿No es... no es Pidgeot? Será... ¿Es un Digimon? ¿Es un Pokémon? ¿Cuál es? ¿Un nuevo Pokémon de octava generación, Friguito? ¡Efectivamente, señores! ¡Me cago en la cona! Vale, aquí tenemos el metal que hemos puesto. Tenemos 200 más 170 es 370, más 160 es 400, 530, ¿no? ¿De qué estás hablando? 200 más 168 es 368, más 160 es... ¿Pero qué es? ¿De qué estás hablando? El metal, suma, suma, ¿cuánto es? ¡No, y tenemos más todavía! ¿500, quizá? Sí, no, más de 500, 500... ¡520, probablemente, o algo así por el estilo frigo, no lo sabemos! ¡En fin, que han fornicado los Pidgeot! Vale, la idea de hoy es conseguir un montón de metal, hacer la... La nevera lo primero. La nevera, por supuesto, y me gustaría a mí hacerme un pico, una espada de metal o... O incluso... Mejor una lanza que vale. Bueno, una espada, también podremos hacerla. Sí, sí. A ver, una lanza o incluso ya con las bengalas, mira, con las bengalas... La espada... No, la pistola de bengalas es solo para marcar posición. Vale, claro. Entonces no, pero tengo yo escopeta, tío, te lo juro. Yo... Yo quiero un francotirador, que he visto que se puede hacer. ¿En serio? What the fuck? Vale, yo creo que escopeta... Granadas de humo y... Escopeta, mira, aquí tengo una escopeta que se hace con 80 lingotes de metal, madera y piel. Y tengo piel, madera y mi falta lingote de metal. Sí, sí, no, ya está. El problema es que luego para hacer los cartuchos de escopeta necesito bala sencilla, lingote de metal y pólvora. El problema es que... ¿Dónde se consigue la pólvora frigo? Supongo que en una cueva, ¿no? Tiene pinta. No tenemos ni idea, no tenemos ni idea. Pues yo me hago un rifle de cañón. Nos ayuda mucha gente y nos ha dicho que... En las montañas, arriba de las montañas. Es decir... Mmm... Ahí puede ser... Hay... ¿Qué hay? Hay bastante metal. Así que... Yo voy a coger un Pidgeot, si te parece bien. Y mientras haces eso, voy a parar ahí arriba. ¿Te parece? Vale, venga, lo que tú quieras. Pues venga, a ver si Pidgeot... ¡Entrad! ¡No entra! Por la escalera a lo mejor... A ver, Pidgeot, tranquilo. ¡Eh, hermano! ¡Hermano! ¡Hermano! Hostia... A lo mejor si te bajas y le dices que te siga. Solo a uno. Mmm... Me parece buena, Friguito. ¿Quién te vas a llevar? ¿Al tuyo o al mío? Eh... ¿Cuál es el tuyo o cuál es el mío? Eh... Lo pone... Uno pone Follanark y el otro pone... Frigo. Pues me llevo al mío, chaval. Que el mío es el... Eh... Opciones, ¿no? ¿Comportamiento? No, dale. Manténla a T mientras le miras. Orden seguir. ¡Vamos, Pidgeot! Uh... Pidgeot. Se está moviendo. Pero sale... Sal por arriba, eh. Ah, vale, vale, vale. A ver, Pidgeot, tranquilo. ¡Hermano! Haz que te siga arriba y a ver si sube. ¡Hermanito! ¡Ven para acá, Prremo! Sí, sí, te... ¡No, no, no! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No, no! ¡Vamos! Esto es un poco como... Con imanes, ¿no? ¡Ven para acá, Prremo! Ahí está, ahí está, ahí está. Vale, vale. Quiero cogerte, quiero cogerte, quiero cogerte. ¡Quiero cogerte! Hostia, ¿qué he hecho? No sé qué he hecho. ¡Para acá, Pidgeot! Está volando alrededor tuya. Ve, échate para atrás y ya está. Vale, a ver. La cosa es que... No quiero que vengas, sino que... Ahí, ahí la tienes. ¿Dónde está? Amigo mío, ahí está. Vale, así Pidgeot, así que voy a ir para arriba. A ver, Pidgeot. ¿Cómo se llamará la nevera? ¿Quieres volar, Pidgeot? ¿Por qué no vuelas, Pidgeot? Refrigerador. ¿Por qué no vuela el Pidgeot? ¿Me lo explicáis? Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Ahora sí! Vale, Pidgeot puede subir de nivel, así que ahora le subiremos de nivel. Pero antes... Vamos aquí arriba a ver qué encontramos. Bueno, realmente no hay nada. No hay mucha cosa. Espera, te voy a bajar el Gamma. Gamma 2. Ahí está. O sea, yo creo que ahí se ve bastante mejor. Me cago en la acuña. Es que antes era de noche. Tío... Claro, hermano. Creo que... Has dicho seguir a todos o algo así. ¿En serio? No, no, no. No me jodas. Este estaba moviéndose, pero nada. Se ha quedado. Vale. Esto se queda normal, yo creo, eh. Vamos a ver. No lo sabemos, hermanos. Somos muy malos en Ark, lo sabemos, pero da igual, tío. Da igual. Bueno, vamos mejorando. Vamos mejorando, poco a poco. Bueno, yo quiero hacerme la escopeta, eh. La escopeta de Ark. Para matar a los Pokémon. Folagor. ¿Qué pasa? Hay que hacer una máquina nueva. ¿Y eso? La nevera se hace en el fabricador. ¿Y qué pasa? Esto es metal, creo, eh. Eso es metal, cemento, fósforo, cristal y aceite. ¿Qué dices? Eso se necesita. ¿Dónde está? ¿Dónde está todo eso, tío? ¡Qué idea! Vale, yo tengo catorce de metal. Tengo muchísimo silex. El puto silex, tío. El puto silex, colega. ¿Dónde se hace el cemento? A ver si yo que sé. Hay algo de cemento. Aquí, vale. El cemento se craftea. Con quitina y piedra. Vale. Tengo quitina, eh. Y se hacen un mortero, así que voy a hacer un mortero. Pero... Aquí no hay... Piedra y piel. A ver, montaña. Ahí hay una montaña, hermanos. Pero tiene toda la pinta de que va a ser como esto, más o menos. No sé, mal rayito, hermanos, eh. Mal rayito. Espérate, que creo que a mi pillo le están atacando. Espérate, a ver. Voy a quitar esta... Esta piedra. Y a ver, porque... ¡Pillot, hermano! No te están atacando, ¿verdad? ¿O no estarás atacando? Pillot, hermano. Pillot, pillot. ¿Qué estás haciendo, Pillot? Pillot. Se puede saber qué te pasa. ¿Qué me pasa? ¿De qué? Pillot. Pillot, digo. ¡Pillot! ¿Dónde vas? Me está atacando a un Bellsprout, tío. Relájate, pillot. Relájate. Ponle en pasivo. ¿Cómo pongo eso, Frigo? ¿Me lo explicas por qué? Manténla a ti mientras le miras. Yo no sé cuántas veces te lo he dicho. Y señalas el que quieras. ¡Ah! ¡Ah! ¡Alguien me ha dado! ¡Me ha dado algo! ¡Ay, qué coño de susto! Mi inconsciencia aumenta rápidamente. Frigo, frigo, frigo. Voy a morir. He muerto. ¿Has muerto? No. Me están atacando, pero estoy dormido. ¡Es un Arbok, tío! ¡Es un puto Arbok! ¡No me lo fucking! Y pillot ha matado un Scyther. El puto pillot de los cojones, tío. Si se estuviese quieto... Si se estuviese quieto... ¿Por qué te has bajado? Porque estaba, eh... Recopilando metal. Amigo. En serio, tío. Pues yo tenía quitina y toda la mierda. Tengo que ir a por ella, eh. O sea, tengo que ir a por ella obligatoriamente. Vamos. ¿Y por qué no la has dejado aquí? Voy a coger tu pillot, eh. Eh... Venga, vale. A ver. Me cago en la cona. Como lo pierdas la hemos liado, eh. A ver... Seguir. Ven para acá. Ven para acá, pillot. Pillot, hermano, por favor, hermano. ¿Por qué tengo calor? No entiendo por qué tengo calor cuando estoy desnuda. Está enganchado en las escaleras, eh. Tienes que hacerlo mejor. Tienes que ponerte por aquí. Ahí. Ahí. Ahora. Súbete. Pa' acá. Ahí está. Sube. Sube aquí, pillot. Monta al otro lado. Al otro lado de la casa. Ahí, 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 ahí. Un poquito. Le tienes. Le tengo, le tengo, le tengo, le tengo. Vamos, sube, pillot. No, se ha quedado enganchado. Junte un poquito más hacia este lado. Ahí, ahí, ahí. No. No, tío, por favor. Vamos, pillot. Sal. A ver, eh. Yo creo que es tan fácil como demoler el techo, eh. Ahí, ahí, ahí. Ya ha salido, ya ha salido. Vale, ya ha salido. Perfecto. Vámonos. Que se mete, que se mete. No, 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 no. No, pillot. Pero, ¿por qué no te has subido aquí? Ya está. Pillot. Espérate, te lo llevo, anda. Ya está. Ya está, ya está, ya está. Se lo estoy llevando yo, por eso ya está. Ya te digo, what the fuck. Vale, eh. Tengo que coger mis cositas. Vamos a ver. Están ahí arriba. El problema es que no sé dónde están mis cosas, pero es que las necesito sí o sí. El pillot me da un poquito igual. Morales tampoco, eh. Vale, Fola, Fola, un momento. He averiguado la manera de hacer todo. Menos aceite. Y... ¿Qué era el otro? Cristal. Lo fósforo y cemento se puede hacer fácil. Pregúntale a Heisen. A ver, a ver, a ver. Le pregunto a Heisen. Qué tinti, eh. Eh, ¿cómo hago para que silbar... Eh, parar. Parar, párate. Si te voy a parar, te paras, ¿verdad? Detener... Parar. Párate. Te he dicho que te pares. ¡Cojones! Bueno, bueno. Tranquilo. ¿Quieres parar, colega? Gracias. A ver... No sé dónde he muerto, eh. Qué mala leche tienes. Sí, hoy estoy de mala leche, Frigo, porque... Ya veo ya. ¿Qué te ha pasado? Aquí hay sangre, parece. Hay una arboca ahí, tío. Mira, por mí no me jodas, eh. Puto arbo, que es que... El arboca es jodido, eh. Porque te tira veneno y te... Escupe. Frigo, no sé dónde he muerto. Qué sorpresa. Es que además no es fácil. No, no, no. Para nada. Encontrar... Encontrar el... Punto no... No es fácil encontrar el puto punto. Si hubiera, o yo que sé, un láser que te diga... Aquí. Sí, tío, sí. Algo. Que ponga un cartel imbécil. Aquí has muerto. Tío, me cago en la cona, tío. No lo pone. Lo de imbécil aquí has muerto. Verdad, yo porque el arboca está aquí. Yo es que no sé dónde has muerto. ¡Ah! 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 Madre mía, me atacan, me atacan, me atacan, me atacan. Tío, no puedo. Vale, ya está. Ya no me atacan. ¡El puto arboca, colega! Es que no puedo hacer nada. Es que no puedo ayudarte. Tú te has ido volando. Hay Venusaur arbo... Bueno, un arboca atacando a un Venusaur. El Venusaur huyendo, tío. ¡Huyendo cual! Los arbox son... potentes, ¿no? Hostia, el susto del arbox que me ha pegado ha sido bastante fuerte, eh. Mira, aquí en un reón. Sí. Nos has dejado sordos a todos. ¡Ah! 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 ¡Lo he encontrado! ¡Bien! ¡Lo he encontrado! ¡Sí, señor! ¡Vámonos! ¿Y el otro Piyot? ¡No sé! ¡Vámonos por pata! ¡Me da igual el Piyot ese frigo! Eh... El Piyot creo que está muerto. Se lo han comido, eh. Ah, sí. El Piyot había muerto. Vale, vámonos. Digo que está la tumba por ahí. ¡Vámonos! ¡Woo! 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 ¡Bien, hermanos! ¡Bien! ¡Vale, vale! ¡Lo he conseguido! ¡Oh, yeah! ¡Uf! ¡Joder, eh! ¿Sabes lo que tenemos que hacer, no? ¿El qué? Encontrar una cueva para ver qué materiales podemos encontrar dentro porque... Necesitamos saber cómo conseguir polvo y esas cosas. Sí, pero... Frigo, la cueva... ¿Me explicas dónde hay cueva o qué? Sí, sí. Yo ya te dije dónde había una. ¿Dónde? Cerca de donde empezamos. ¿Te acuerdas? Te lo dije en el anterior episodio. ¿Ah, sí? No me acuerdo, Friguito. Pero preferimos ir a la isla, evidentemente, porque... Pues si te parece, vamos para allá, eh. La cosa es que tenemos que ir andando porque solo tenemos un Piyot. Mmm... Podemos hacer otro, eh. Eh... Sí, hazlo, hazlo. ¿Dónde? ¿La máquina dónde lo vas a hacer? A ver... Accedo al inventario... Busco Piyot, ¿no? Sí. No puedo. ¿Por qué no me sale ningún Pokémon? ¿Me lo explicas? Ah, porque no lo hemos aprendido. Ah, no hemos activado. Ah, bueno, por cierto, que no lo hemos dicho al principio del episodio. Entramos y se nos había borrado todos los puntos. Los teníamos, pero... Era como empezar al nivel 1, pero con ciento y pico puntos. Efectivamente. Porque... Todo lo que habíamos aprendido, pues, se ha borrado. Lo cual... No mola nada. No, la verdad es que no. Pues tengo que activar todos... Mira, fíjate los Pokémon que hay, hermanos, eh. Apréndete a Piyot y luego ya a los demás. Sí, pero ¿dónde está Piyot? ¿Me lo explicas? Porque... Bueno, se puede buscar, ¿no? Supongo. Qué tinti, joder. Se puede buscar. Cojones. Vale, acción al inventario. Y ahora Piyot. Ah, fabricando. Vale, fabricando el... Veinticuatroésimo Piyot. ¿En realidad cuál es? ¿Es el quinto o el cuarto? Es el tercero. No. No es el cuarto. ¿Cuarto? El quinto, yo creo. O el quinto. No, no, no. Sexto. Da igual, frigo. Sexto Piyot. Da igual, frigo. Vale, falta la mitad. Tenemos un montón de créditos, ¿eh? Yo he transferido antes 200. Tenemos bastantes, bastantes créditos. Deberíamos de farmear créditos, la verdad. Tengo aquí un huevo, hermano. Si alguien sabe cómo abrir los malditos huevos, cómelo para ganar tremenda nutrición o utilízala en recetas o para tener... Por cierto, ya que hemos vuelto a... Hemos estado un día sin subirlo, yo creo que un like esto se merece, ¿verdad? Sí, 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 es verdad. Hostia, no lo hemos pedido, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Frigo, somos muy noobs. No hemos pedido likes, frigo. La cámara está como abajo del Piyot, ¿no? Uy. ¿La cámara? Yo la noto abajo. Ah, ahora no. Vale, que la noto. ¿Por qué me sale rosa? Quizás porque es hembra. Eh... No lo sé. ¿El nombre? Ah, no, no, Bafre. Ah, no, no. Vale, tiene peso 408. Vamos. Vale, vámonos. Pero no estoy nada leveleado, ¿eh? ¿A quién? ¿A Piyot? Ni Piyot. No está nada leveleado, pero bueno. Bueno. Eh... Va subiendo por el tiempo. O sea, tampoco... Ya, pero se va a cansar rápido, pero bueno. ¡Oh! Eh, por cierto, ¿lo vimos si picamos esto, frigo? No, no se puede picar. ¿Lo probaste? Sí. He intentado, sí. Es que esto podría ser una fuente inagotable de... De maná. Eh, abajo... ¿Este rayo qué es? Vale, hay que seguir. ¿Qué río hay que seguir? Yo te sigo, Friquito, ¿eh? Creo que hay que ir para allá. No, no estoy seguro. Tú me ves, ¿no? Sí, sí, sí. Yo te sigo. Vale, pues... Creo que vamos bien. Vemos otra torre. ¿La ves allí? A la derecha. Eh... Sí, la veo. De hecho, voy a bajar el gamma. El gamma es bueno para encontrar tus cosas. Me da suerte siempre que activo el gamma, hermano, para verlo mejor. Pasa algo. No, encuentro el... Mi... Mi mochila cuando he muerto. Mochila. Mi mochila. Puto Ark, tío. Qué jugazo, tío. En serio, eh. Es que es la polla, tío. Es que va montado... Es que... Es que si estuviera mal hecho, podrías... Bueno, está bien, tal, no sé qué. Pero es que está... Genial. O sea... Es que el Pidgeot es tremendo. Y el Pidgeot es de los Pokémon... Que menos mejores hechos están. O sea... Me exherneas como estaba. Eh... Cuando tengamos legendarios, eso va a ser increíble, colega. Y a ver si nos mantenemos un poco de tiempo. Sí, a ver si nos mantenemos. Eh... Tengo la energía a la mitad, ¿eh, Frigo? Venga, y me llaman al teléfono. ¡Te llaman, Friguito! ¿Qué te pasa? Me llaman... Me llaman mucho, ¿eh? Vamos a bajar... Para no perder a los Pidgeot, básicamente. ¡A bajar! Sí, sí, lo he entendido, pero quería... ¡Qué joder, Frigo! Quería hacer como que no había pasado nada. Te tenías que haber reído, ¿vale? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bajar! Que asco das. ¿Por qué he picado piedra? Pues para... Vamos a estar petado ahora. Pues mira, he picado piedra y... Y... Pues he subido de nivel, chaval. Muy bien. Ya, a ver... ¿Dónde tengo la piedra, colega? ¿Dónde tengo la piedra? Aquí, 100 de piedra. ¿Para qué quiero 100 de piedra, Frigo? Súbele, súbele de nivel, que le puedes subir de nivel. ¡Amigo mío! Ya decía yo que te pueda subir de nivel. Eh... ¿Qué le subo? Energía, energía. ¡Oh, yeah! Ahí está. Vale, voy a esperar un poquito más. Vale. Aquí un Espeón... No puedo fabricar esto. Ya, ahí Espeón, Zoroark, un Bellsprout... No tenemos nada de comida, Frigo. Eso es un problema a la larga, ¿eh? A la larga y a la corta. ¿Por qué comamos de comida? Bueno, yo estoy lleno porque he muerto hace poco, pero... Yo voy por un cuarto. Vamos a matar a ese Bellsprout, Frigo. Y pillamos carne, aunque sea. Creo que lo matamos ya de un golpe, ¿no? ¿A Bellsprout? Casi. A ver... Bueno, y con esa vida, menos. ¡Eh! Un golpe, ya ves. ¡Guau! ¡Menudo golpe, Frigo! ¿Por qué no le quitamos vida? ¿Le quitamos muy poca? Mira, es que como le parpadea la vida. ¿En serio? ¿Sí? Es muy raro eso, eh. ¿Qué te pasa, Bellsprout? Hostia, le hubiera al 68, ¿sabes? Ya está muerto. Muy bien. Píllate la carne. Ven para acá, Premo. Le voy a subir a tupillo de nivel, ¿vale? Que puedo otra vez. Arrastrar cuerpo. Y ya está al tope, ¿eh? Casi. ¿Me lo puedo llevar? ¡Ah! Hostia, cuida los carbaña. Me están mirando... ¡No me mire raro, hermanos, eh! ¡No me mire raro! Motos de palma. Los que atacan son los otros. Los arpido. Bueno, los arpido, si. Los otros. Y los manté. Mira, fijo. Los basculín. Lo que tengo en la mano. Bueno, en la mano. Decir el en la mano es un poco... Toni, como... Conter de la persona. Ahí está. Vamos. Placa, 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 placa... Placa... ¿Hace sentido que a una planta le dejo un hacha? No tiene ningún sentido, pero me da mucha carne, tío. Yo nunca sabía que tenían tanta carne. Venámonos. Venga, ya. Vamos para... Vamos, yo te sigo. Pero ya, es para allá. Y va a pin. Pillot, es literalmente imposible que planes estando así. Parece que... Pillot parece que tenía algo. No sé. ¿Qué? Arriba parece que tiene algo el pillot, ¿no? Sí, sí, parece que tiene algo. Tiene como una pluma flotando, pero lleva desde el episodio 1 de frigo. Sí, sí, lo sé, lo sé. Pokémon raro, ¿no? Me está haciendo el sorprendido. Sí, la verdad. Estamos haciendo un poco de... De controversia, ¿no? Roleplay. Un poco de roleplay, ¿no? ¡Hostia, mira! ¿Qué pasa? Allá abajo. Garchomp, ¿no? Sí, hay poquitos. ¡Oh, my fucking god! Hay dos o tres. Cuidado, hay un Arbok y un Scyther ahí. La villa Garchomp. Y un montón de Arboks. Hostia, cuidado, ¿eh? Nada de bajar aquí. Me la voy a jugar, me la voy a jugar. ¿Qué dices? Sí, me la juego porque quiero hacer la miniatura aquí. Es un pantano, frío, ¿eh? Madre del amor hermoso. Me la estoy jugando mucho, ¿puede ser? Los Garchomp, en principio, no. Por los Garchomp no hay que preocuparse, pero yo qué sé. Oh, my god. ¿Tienes? Hostia, ¿me están atacando o qué está pasando aquí? Suena a la música. Ah, vale. ¡Oh! ¡Hostia! Te han reventado la cabeza. Frigo, baja por mis cosas. Sí, pero ¿qué dices? Baja por mis cosas. Me revientan a mí. No, que no te revientan. Es que no te atacan. Es que iban a atacar al Bellsprout y manda a mí sin querer. Vale, pero ¿dónde estás? No veo tu cuerpo, ¿eh? Ah, veo una mochila. Vale, es que han reventado tu cuerpo. Me parece increíble, de verdad. Me parece exagerado. Y además, ¿qué cosas tenías tan importantes? Coño, tengo la ketina y todo eso. Te la cojo. Pero ¿por qué no la dejas en casa? Tienes toda la razón, Frigo. Tienes toda la fucking razón, de verdad te lo digo. ¡Cao en la cona, colega! Pues no tienes cosas. Colga. Tú estás colgado. Sí, estoy colgado de... De colgate. Dios, cuidado. Frigo, escapa. Tengo tus cosas ya, ¿eh? Vale, escapa. ¿Dónde está mi pillot? Aquí. ¿Y el pillot, el tuyo, qué pasa? Estoy fabricando otro. El, 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 el enésimo, el enésimo. Espérate que yo... El enésimo. Eh... Seguir a todos. Vale. Vale, pues si te sigue, vete a donde vayas y... Me sigue. Y como el episodio va a acabar en poco... Vale. Eh... Empiezas grabando desde allí y ya mañana... ¿Y cómo nos juntamos? Coño. Bueno, va a ver dónde vas a estar y eso ya... Eso ya se verá. Vale. Si tú lo dices. Lo que pasa es que yo no tengo nada, pero claro. Eh... Tengo que ver... Tengo que estar contigo. Me sigue, eh. Por cierto, el pillot. Vale, el mapa. Mira, te puedo decir dónde voy a estar, ¿vale? ¿Ah, sí? Por el mapa, los ríos. Los ríos es la clave. Vale, a ver, ¿dónde? A ver, abre el mapa, ¿vale? Abro el mapa, ¿vale? Eh... Ahí es donde se juntan... Verás. Geografía con Friuadri, hermanos. Hemos empezado en el mar, donde hay un río que se junta con otro, que es afluente del grande, ¿lo ves? Cerca del mar, abajo. ¿Del río grande o del mar? Abajo, abajo, en el mar. A ver, abajo hay un mar y sale un río. Vale, y ese río se junta con otro, ¿vale? Con otro río. Sí, y ese río se junta con otro arriba. Arriba el todo. Sí, y ahí está nuestra casa, ¿no? Más o menos. Sí. Vale, pues sigue el grande, el río que es más gordo, el de la izquierda. Vale. Siempre por la derecha. Por la derecha del mapa. Luego se divide en dos, uno va como hacia el mar y la otra hacia la derecha. Sí. Pues síguelo por ahí. Y ya está. Sigo el que... No, pero no va hacia el mar ese río. Bueno, no lo sé realmente. Lo tienes descubierto, pero... Te digo yo que va al mar. Ah, vale, vale, vale. Que lo estoy viendo. Que tú ya lo sabes, ¿no, frío? Estoy viendo el mapa completo. Vale, si realmente estoy cerca de los garchos. Es que aquí es donde he muerto, yo creo. Hombre, pues no me ha alejado mucho porque estaba mirando el mapa, así que... Mira, si aquí hay un garchon y todo, o sea, es que... No lo sé. Tú sigue el río siempre por el lado derecho. Y ya está. Yo sigo el río siempre por el lado derecho, tranquilo. Noel, ¿sabes cuál río estamos hablando, verdad? El río gordo ese, ¿no? Y el río gordo, el que está un poco hacia la izquierda del otro. Claro. Entonces sí, vamos bien. Y después, cuando se divide en dos... Hacia la derecha. Hacia la derecha del mar... O sea, hacia abajo o hacia arriba, frío, porque derecha... Hacia tierra. Derecha era hacia el sur. Hacia el norte. Alguien me ataca, tío. Alguien me está atacando. ¡Venga, polla, un Cizer! Volando frío, no me lo creo. Dale, sprint. Tío, no me lo puedo creer, colega, tío. Yo estoy acercándome a donde está la cueva ya, ¿eh? En teoría está por aquí. O sea, es que me cago en la puta madre de la concha de la lora. ¡La concha de la lora! Y en todo lo que fucking se menea. ¿Me sigue? Vale, ya no me sigue. ¡Uf! Vale, el río se divide en dos. ¿Qué está pasando, hermanos? Vale, estoy prácticamente en el punto de la cueva. Tiene que estar por aquí abajo. Uy, ¿qué he hecho? Hostia, pero hay muchos árboles. Los árboles atacan, ¿verdad? Bueno, los árboles... Los árboles atacan y te escupen. Y Cizers también hay. Hostia. ¿Está lloviendo o qué? No. Hostia. Vale, lo que está lloviendo es la realidad, ¿no? ¿Qué dices? Un trueno, frío. ¿Sí? ¿Lo has escuchado? No. Hostia, un trueno aquí en fuela. Pero que... Va a llover que flipas, ¿eh? Sí, lo estoy escuchando ahora. Usted, mira a la Kazan. Qué bueno, ven para acá. Madre, a la Kazan. Tengo que estar al lado de la cueva. Esta la Kazan tiene hambre porque tiene la cuchara en la mano, Frigo. Seguro. Estaba comiendo unas natillas. ¡Veo la cueva! Vale, perfecto. A ver, Frigo, dime dónde estás exactamente la cueva. Vale, a ver, cuando... Sigues ese río gordo y te... El río gordo se divide en... Dos. Dos. Uno que va hacia el sur y otro que va hacia el este, ¿no? Al oeste, Frigo. Al oeste, perdón. Y luego se divide en otros dos. Uno más hacia el norte y otro hacia el sur. ¿Pero a dónde voy? ¿Al del sur o al del este? ¿O al del oeste? El del oeste. Vale. Hacia el sur, no. Nada hacia el mar. Vale, 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 vale. Ustedes irá para allá, ¿no? Sí, para acá. Vale, o sea que estás en esa bifurcación ahora mismo. Ahora mismo sí. ¿Estoy cerca? Sí, relativamente. Vale, guay. Espera, estoy quedándome arriba con los dos Pidgeots, así que para que me veas. La cueva está encontrada, así que a ver si encontramos cremita dentro. Bueno, yo, Frigo, lo que haría sería una cama. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Vale, hacemos una cama. La malo, ¿sabes qué es? ¿El qué? Que hay muchos Arboks y Scyther's. Pues prueba a hacerte una cama más lejos, aunque lejos, cercas. Cerca lejos. Cuando vengas lo hacemos los dos. Para que por lo menos uno pueda hacerlo. Yo estoy en el río ya bifurcado, ¿eh? ¿Cómo? En el río ya... Vale. Sí, sí, que estás avanzando hacia esta dirección, básicamente. Tengo que descansar. Tengo que descansar, tengo que descansar. ¿Qué está pasando? Que me salgo del mapa. Vale. Pues es que yo también tengo... ¡No, no, 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 no! ¡No! Bueno, a tomar por culo el pillote. Clem, por culo. Me estoy congelando. Me estoy congelando. No lo puedo creer. Madre mía, Fona, de verdad. A ver, Frigo, estoy en ese río. Vale, sigue, sigue, sigue. ¿Y ahora qué? Pues luego se divide en otros dos. Me estoy congelando, pero exagerado, ¿eh? Y yo tengo que bajar y no veo nada fino a la superficie. Vale, ya está, ya está. Ya no me he congelado. Ya no me he congelado. ¡Madre mía! Tío, un Sizer que viene, que viene, que viene. ¡Corre! Supervivencia máxima. Vale, a ver. Después de ese río, ¿qué? Luego se vuelve a dividir en dos. ¿Y qué voy? ¿El del norte? Ah, ninguno. Te quedas ahí. Cuando se divide, en medio. Voy a por ti ahora. Pues estoy ya, ¿eh? ¿Estás ya? Pues espérate que los pillotes están descansando. Hostia, los rápidos no atacaban, ¿verdad? Los rápidas, en teoría, no. No, no, parece que no. Me están atacando a alguien. No sé quién. No sé quién, pero suena la puta música. ¡Ah! Buah, Sizer. Sizer Frigo. Sizer Frigo. Madre mía. Sizer Frigo, me cago en la ver... Arbok, por ahí, me cago en la cona. Es que estás a pie, ¿verdad? Sí, claro. Vale, ¿dónde estás exactamente? Pues... Voy a por ti. No sé decir, no te sé decir Frigo, pero... Es que no sé decirte. Estoy como... Vale, vale, ya está. Ya está, ya, ya, ya. ¡Ah! ¡Sí me sigue, tío! ¡Si no sonaba la música, colega! Buah, he muerto. Estoy herido. Estoy herido. ¡Cago en la puta madre, colega! ¡Puto asco, tío! ¡Puto asco! Eh, voy a hacer la cama para que te hagas TP ahora, ¿sabes? Porque no tendrías nada, ¿no? Ahora. Tengo todas sus cosas de antes. ¡Cago en la cona, tío! Tranquilo, hombre, tranquilo. Nos superaremos juntos. O sea, es que lo de los Scyther es puta rabia, colega. Eh. Y no hay pocos por aquí, ¿sabes? ¡Hago en la cona, tío! Tranquilo, hombre, tranquilo. ¡Toma! El rayo, ¿no? Joder. O sea, joder, lo sonaste... Lo sonó, ¿eh? ¿Lo has escuchado? Joder. Sí, sí. Bueno, lo vimos que era yo en la realidad. Bueno, lo vimos que... Lo vimos que era un rayo. Un rayo, de verdad, mío. Tuyo, el rayo. El rayo mío. ¡Eres Thor! Eres Thor, de la hostia que le da la mesa. Ha sonado el rayo. Tío, por favor. Quema... De verdad, de verdad, frigo. En fin. Voy a dejarlo por aquí. Bueno, hazle la cama, si puedes. Estoy en ello, pero voy a tardar un poco, a lo mejor. Me faltan dos minutos de grabación. Estoy... Pues... Pues estoy en ello. A ver, ¿qué necesito para la cama? Bueno, pues... Lo dejo por aquí, yo creo. No lo tengo prendido ni siquiera. Vale, pues déjalo por aquí. Vale, pues... Hermanos... En el siguiente episodio nos metemos en la cueva. En el siguiente episodio habrá cueva. Hemos hecho muchas cosas. He muerto. El árbol que me ha atacado. Luego Scyther. He creado dos pitjot. Ha sido todo muy fail, pero desde luego... No lo hemos pasado muy, pero que muy bien. Y ha estado bastante guay esa supervivencia extrema entre Garchomp, la villa de los Garchomp. Ha estado bastante guay en general, pero, 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 pero... Ya tengo cama. ¿Ya tienes cama? Sí. Hostia. Pues entonces sí, estoy siente. La estoy haciendo. Vale, me tengo que suicidar, ¿no? Eh... Sí, después sí. Ahora cuando la ponga, pero la pongo más cerca de la cueva, ¿no? Claro. Ponla ya, ponla ya porque me quedan... Me quedan... Un minuto y quince segundos antes de que se pare la cámara. ¿Dónde está? Ah, la entrada está aquí. La pongo, la pongo, la pongo. Ya voy, ya voy. Foradoro, ya voy. Vale, voy a hacer que el Nine Tails me mate. Aquí estoy. Ay, pero no he hecho el cimiento. Me cago en... Vamos, frío, vamos, frío. ¡Uy! Un cimiento básico, ¿no puedo hacerlo? Ay, que no tengo aprendido tampoco, claro. Si no tengo aprendido nada, cimiento de paja. A ver, el Nine Tails... Ahora, ¿ahora qué quiero? Que me mates, no me mates, el Nine Tails tiene cojones. Necesito madera. ¡Ah! ¡Frigo, un minuto! ¡Uy, uy! Estoy en ello. Para cazorbar, pegadme. No me pegan. Increíble, tío. Me parece increíble esto, eh. No me pegan. ¿Hastu no te va a pegar? Zorro, ahora no me pegas si yo le pego. Ah, vale. Sí, sí, sí. Pensé que no me habías pegado. Va a ser tan fail que faltan... ¡30 segundos, frío! Estoy poniéndolo ya. Cuando me digas. Si se quita el pillo, la puesta. Vale. ¿Me suicido? Suicidate, venga, rápido. Ahí está, ¿me he suicidado? Vámonos. ¡15 segundos! ¡Neen! ¡Oh, Dios mío! ¡Frigo! No veo la cámara. Ah, sí, sí, la veo, sí, la veo. ¡Uy, no! Crear nuevo no. Crear nuevo no. ¡Reinvocar mi subviviente! Ahí, reaparecer en cama. ¡Y ahí está! ¡Se paró la grabación! Pero la gente lo está viendo. La gente lo está bien. Lo está bien, lo está viendo, ¿eh? No bien. Mira la cueva. ¡Madre mía, frío! El próximo episodio. Del amor hermoso. Venga, chicos, un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!